Estados Unidos aplicará desde este jueves las medidas del presidente Donald Trump para congelar la normalización con Cuba. Entre las decisiones que empezarán a funcionar están la de prohibir las transacciones con ciertas entidades gubernamentales de la isla, entre ellas muchos hoteles, y la de incluir limitaciones de viaje para los estadounidenses. Los departamentos de Estado, Tesoro y Comercio publicaron este miércoles las nuevas normas para dar cumplimiento al memorando en el que Trump fijó el pasado junio su política hacia Cuba, una postura que paraliza la apertura sin suspender las relaciones diplomáticas. Entre las 180 entidades con las que queda prohibida cualquier transacción, el conglomerado empresarial del ejército gaesa, del que se calcula que controla alrededor de dos tercios del comercio minorista de la isla, y también el grupo de turismo gaviota, decenas de hoteles y tiendas en La Habana y otros enclaves turísticos como Varadero, están también en esa lista. En cuanto a los viajes individuales de estadounidenses a la isla englobados en la categoría llamada pueblo a pueblo, aquellos que no tengan carácter académico ya no estarán autorizados. Todos esos viajes pueblo a pueblo y con fines educativos tendrán que hacerse ahora en grupo y con la compañía de un representante autorizado de la organización estadounidense que los patrocine. Trump prometió durante su campaña electoral endurecer la política hacia Cuba y ha dejado claro que apoya mantener el embargo económico impuesto hace más de medio siglo a la isla.